Un accidente vehicular por noche se registra en Bogotá y este lunes no fue la excepción. En la localidad de Bosa, un taxi y una buceta escolar terminaron colisionando. Luego de que uno de los conductores no respetara la señal de pare, uno de los automotores terminó colisionando contra una vivienda. Yo venía por la principal y cuando iba a recorrer a un compañero acá del parquero, y el man venía a muy alta velocidad, más o menos unos 60 kilómetros. Cuando yo lo vi, le pisé el freno y no alcanzé a frenar. Y eso fue cuando se impactó y entonces él no alcanzó ni a frenar, ni siquiera frenó y se cayó contra la casa. Los pasajeros que viajaban en ambos vehículos involucrados no resultaron heridos. No, yo iba solo y en la buceta iba una señora. Tan solo 30 minutos después, un motorizado y un ciclista protagonizaron otro accidente en la carrera 68 con avenida Primero de Mayo. Esto luego de que el motociclista tuviera que esquivar a un carro el cual viajaba en exceso de velocidad. En los hechos, dos personas resultaron heridas y tuvieron que esperar más de 30 minutos para que una ambulancia de la Secretaría de Salud llegara a atenderlos. En ambos casos, la Policía de Tránsito y Transporte quedó a cargo de la investigación. La Policía de Salud